Con la aplastante victoria de Pérez Celedón, 10 goles contra 1 sobre Golfito en el fútbol masculino de Juegos Deportivos Nacionales, los generaleños completaron la octava representación colectiva para la Justas 2018. Todo un logro para el Cantón. La región bronca, nosotros nos quedamos solamente en dos, clasificamos ocho, balonmano, baloncesto, voleibol y fútbol, tanto en masculino como en femenino, lastimosamente en ambas, en fútbol sala nos quedamos en las dos, en masculino y femenino, pero es parte del trabajo, es parte de la competencia. Con los clasificados en colectivos y con los que van hasta el momento en individuales y los que podrían lograr el boleto, en el Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón prevén una delegación mayor a la presentada el año anterior. Va a ser mayor que la del año pasado porque se está clasificando en deportes que no habían ido el año anterior, y se está manteniendo el mismo nivel de disciplinas este año, va a ser mayor la delegación este año que el año anterior. Las eliminatorias de Juegos Deportivos Nacionales cerrarán el próximo fin de semana.